Hasta que todos estén listos. Vamos. Abro, cierro, abro, cierro. Voy a ver quién le gana a Clau. Voy a ver quién le gana. A ver. Más rápido, más rápido, más rápido. Y el ejercicio que le había pedido que se aprenda, ¿cuál era? ¿Se acuerda? El pulgar saluda a todos. Índice, medio, anular, meñique. Y los dedos le contestan. Meñique, anular, medio, índice. Vamos. Pero hablando. Nada que solo hago esto. Hablando. Necesito que su vocabulario aumente. Necesito que pronuncie más claro las palabras. ¿De hecho? Vamos. Otra vez. Índice, medio, anular, meñique. Meñique, anular, medio, índice. ¿Quién ya se sabe? Para ver. Y ponerle acá en la pantalla. A ver. ¿Quién ya se sabe el nombre de todos los dedos? ¿Quién quiere hacer con Clau? A ver. Hablando, pero. Hablando. Clarito, sin trabarme. Eso. Vamos, vamos. Repasemos, repasemos. Índice, medio, anular, meñique. Meñique, anular, medio, índice. Vamos, vamos. Concentrados. Eso. Este ejercicio me va conectando. Dime, Valentina. ¿Tú puedes? No, ya me la sé. A ver. Vamos, Valentina, contigo. Déjame anclarte. Ay, ya te me moviste. Dame un segundo. Te encuentro nuevamente, mi querida Valentina. Eso. Siga, siga practicando. Siga practicando. Sigo practicando. Sabo. ¿Quién se sabe? Ya me sé. No me sabe. Ya me sé. A ver. ¿Quién era? Alza el brazo para anclarle. A Israel. Ya, a ver. Voy con Israel y con mi querida Valentina. Listo, listo. ¿Listo? Micrófonos. Y empezamos. Listo. Vamos. Índice. Índice medio, anular, meñique. Muy bien. Regreso. Meñique. Meñique. Meñique anular. Medio. Medio. Índice. Índice. Muy bien. Muy bien, Valentina. A ver, vamos Israel contigo. Vamos. Índice. Índice. Medio. Medio. Meñique. Muy bien. Regresemos, Israel. Vamos. Meñique. Índice. Índice. Muy bien. Cantamos la canción. Bravo, 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 bravo. Bravísimo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Lo hicieron. Muy bien. Felicitaciones. Vea. Ya vamos ejercitando la memoria. A la una. Prenda, prenda micrófonos. Y dice uno. Y dice dos. Empezamos. Vamos. Manos listas. Eso. Micrófono, viole. Ya. Listo. Lía, micrófono. Ya. Listo. Ahora empezamos. Índice. 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 Diga. Medio. Anular. Medio. Anular. Meñique. Muy bien. Regreso. Regreso. Meñique. Diga. Anular. Anular. Medio. 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 Índice. Índice. Muy bien. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo, bravo. Cante, cante. Bravo, bravo, bravo. Lo hicieron. Muy bien. Muy bien. Eso. Listo, mis amor. En la página 244 de su libro Huellas y Signos viene una nueva figura geométrica que se llama triángulo. Escuche. Triángulo. Tri quiere decir tres. Le tengo un cuento muy, muy interesante sobre el triángulo. Deje. Espérame un segundo, mi amor. Pero usted lo va a oír en dos partes. Hoy vamos a oír la mitad. Mañana la otra mitad. Espera. ¿Qué pasará? A ver. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Levantando el bracito, ya sabe. ¿Quién me ayuda a decirme cómo se llamaba el personaje principal del cuento? A ver, el personaje principal. El nombre. Isabela. ¿Cómo se llamaba Isabela? Valentina. Valentina. ¿Cómo se llamaba? Triángulo. Triángulo. Sareni, ¿cómo se llamaba? Triángulo. Triángulo. Muy bien, muy bien. Cuando empezó el cuento nos dijeron cómo era Triángulo. ¿Sí? ¿Cómo era Triángulo, Ashley? ¿Cuántos lados tenía Triángulo, Ashley? Triángulo. Ashley. ¿Micrófono, mi amor? Eso. ¿Cuántos lados? Tres. Mire, ayúdale a contar a Clau. Uno, dos, tres. Dila, ¿cuántas puntas tenía Triángulo? ¿Se acuerda? ¿Cuántas puntas? Contemos, contemos. Contemos. Tres. Eso, ayúdeme a contar. Una, dos, tres. Triángulo era un triángulo. Muy bien, muy bien. ¿A dónde fue primero Triángulo, Violeta? ¿A dónde fue primerito, primerito? ¿Y de qué se disfrazó? A ver, atento David y Emiliano que les toca. Violeta. Violeta, ¿dónde fue primero Triángulo? Micrófono, mi amor, micrófono. Acuérdate, acuérdate, Violeta. ¿A dónde fue primero Triángulo? Triángulo, al circo. Muy bien, muy bien. David, ¿de qué se disfrazó Triángulo en el circo? ¿De qué se disfrazó? ¿De qué se disfrazó? Mírale a Clau. ¿De qué se disfrazó Triángulo en el circo? De un payaso. De un payaso. Sombrero de payaso. Muy bien, muy bien. Mi querido Agustín, ¿le gustó a Triángulo estar en el circo? Monté. ¿Le gustó a Triángulo estar en el circo? Sí. Muy bien, muy bien. Luciana, luego, ¿a dónde se fue Triángulo? A las montañas. Antes de las montañas. ¿Quién le ayuda? Amelia, ¿a dónde se fue Triángulo antes de irse a las montañas? A la escuelita. A la escuelita. Lía, ¿qué hacía en la escuelita Triángulo? Acuérdate, ¿en dónde se puso de techo? Acuérdese. Ah, sí, ve. Debe estar atento al cuento. En la escuela se puso de techo, ¿se acuerda? Y podía ver a todos los niños jugar. Eso. Ya, muy bien. Luego de la escuela, Abigail, ¿a dónde se fue? Acuérdate, ¿a dónde se fue? Se fue de techo otra vez, ¿pero a dónde? Las casas de vecino. Correcto. A una casa del pueblito se fue de techo también. Y de ahí, Valentina, ¿qué pasó? Vino un... Un ventajero se llevó a las montañas. Correcto, correcto. Ahora sí, Luciana, cuando estaba Triángulo en las montañas, ¿qué tenía Triángulo en las montañas, Luciana? ¿Mucho? Frío. Mucho frío. Vea, qué bien. Ahora sí, mis amores, vamos a trabajar. Vamos entonces al pizarro. Listo, mis preciosos, vamos. Usted ya sabe que va a trabajar la página 244 de su libro, Huellas y Signos. Déjeme ponerla por acá. A ver, a ver, a ver. Déjeme que está... No la tomé a la página. Eso, acá está. Exacto, exacto. Mire, en esa foto está Triángulín. ¿Sí le vio? Está guapísimo Triángulín, ¿a que sí? Sí. Ajá, ya, ahora sí ya la pegué. A ver, eso. Listo, mis amores. Vamos entonces a trabajar con Triángulín en la página 243 del libro. Ya. Y la tarea está al otro lado, ¿verdad? Así que hoy va a ocupar una sola hoja. ¿Listo? ¿Cuál va a ser su trabajo? Escuche, por favor. Pinta con color amarillo el triángulo. ¿Sí? Vamos a pintarlo al triángulo. ¿Qué nomás encuentro dentro de Triángulín? Bien. ¿Cuántos ojos hay de Triángulín, mi querido Derek? ¿Cuántos? Micrófono, Derek. Dos. Dos, correcto. Dos ojos. Mire, primero vamos a pintarlos de adentro. Vamos. Recuerde que yo no puedo pintar porque se borra. Tiago Caluña, ¿cuántas narices tiene Triángulín? Dos. Una, correcto. Sí, Santiago. ¿Cómo puedo ayudar? Con pinturas. Mi amor, siempre trabajamos en este libro con pinturas, solo en el folleto de dibujo con marcador, mi vida. Listo. Listo. Me decía Tiago que tiene una nariz. Listo. Muy bien, muy bien. Ya. Martín, ¿cuántos cachetes tiene Triángulín? Dos. Dos. Mire, los están acá. Uno. Uno. Y dos. Eso. Vaya pintando, vaya pintando. A ver. Excelente. Eso, voy por acá, por acá. Eso. Bien bonito. Recuerde que debe quedar pintadito igual a usted. Cualquier color, profe. Estamos con amarillo corazón. Ya, gracias. Con gusto. Ya, vamos, vamos. Estoy pintando los ojos. Muy bien esa mesa de Martín. Estoy pintando la nariz, los cachetes. Muy bien, muy bien. Bien bonito. Bien bonito. Israel, ¿cuántas bocas tiene Triángulín? Una. Una. Vea, está aquí rosadita esta boquita de Triángulín. Ya. Pintarale bien bonita. Hermosa igual a ustedes. Ya. Solo pintemos los triángulos pequeños, ¿ya? Para que no se canse la manita. Y quiero que le pase por el borde al triángulo grande. A toda la carita le va a pasar por el borde. Nada más. ¿Sí? Contando. Acuérdese. Davidcito, ¿cuántos lados tiene el triángulo? Ayúdame a contar. Aquí voy a rayarle. Cuente. Tres. Tres. Eso, ayúdeme. Ya hice uno. ¿Qué sigue del uno, David? Dos. Dos. Eso, gracias, David. Ayúdame, mi querido Emiliano. ¿Qué sigue del dos? Micrófono. El tres. Correcto. Están pilas, mis chicos. Felicitaciones, mis amores. Vamos. Solo repísele el borde del triángulo para que así no se demore tanto. Vamos. Cuidado, se salga por estar conversando ahí. Cuidado. Claudita, disculpe. ¿Qué número de página es? Doscientos cuarenta y tres. De huellas y signos. Huellas y signos. Ajá. No. Con gusto. Con gusto. Atrás, atrás. Búsquenle, mi amor, mi princesa Abigail. Eso. Muy bien, Luciana. Excelente. Excelente. Ya terminó mi Luciana. Ya sabe. Termino de trabajar y estiro mis deditos. Muevo la manito porque debo cuidar mis manitas. ¿Sí? Todo un siempre. Cualquier actividad que usted vaya a hacer, caliente las manitas. Para que las use siempre de mejor manera. ¿Ya? Vamos, Viole. Y acabas, y acabas. Solo debíamos pintar los ojos, la nariz y su boquita. Nada más, mi amor. Vamos. Eso. Vamos, vamos. Hasta que quede lindo. Eh, Martín ya está descansando. Derek igual. Lucianita. Por acá, ¿quién más? Ya mismo termina. ¿Cómo le irá a mi Santi? Ashley Dilan, pulgar arriba. Eso. Enseguida. Escuchan pulgar arriba. Muy bien, mi amor. Sigan trabajando. Eso. Ya. Muy bien, Amelia. Muy bien, Sareni. Excelente, Amelia. Ya mismo termina. Excelente. Eso. Tiago también ya está descansando. Ya. Vamos, vamos. Eso. En la parte de abajo, vamos a formar triángulos con los colores que me piden. ¿Sí? Con los colores que me piden. Ya. Vamos. Israel, el primer triángulo, ¿con qué color lo debo hacer? Rosado. Rosado. Gracias. Busquen todos el rosado, por favor. Eso. Búsquele, búsquele. Y hablando. Y hablando. Eso, Sareni. Contando. Vamos. Va haciendo su triángulo y cuenta. Uno. Dos. Tres. Ah, el triángulo tiene tres lados. Contamos las esquinas. Una, dos, tres. Dos, tres. Muy bien, muy bien. Amelia, ¿qué color me toca formar el siguiente triángulo? Verde. Verde. Verde tienes. Perfecto. Cojo el verde. Ya. Cójale, cójale al verde. Y le, muy bien, Sareni. Ya me ganó en sacar el verde. Por favor, repisamos los tres lados con el color verde. ¿Ya? No importa que ya nos ayudaron a hacer dos. Repisamos los tres lados. Vamos. Contando, contando. Uno. Dos. Tres. Eso. Ya hice otro triángulo. Vamos. Saluda, Agustín. Estamos igual de resfriados. Agustín, ¿cuántos lados tiene el triángulo verde? Eso, mi creo. Tres. Tres. Gracias, mi amor. Gracias. Muy bien. Están atentos. Eso. Únale, únale. Repise los tres lados. Ya. Muy bien. Muy bien. Ashley, ¿de qué color es el siguiente triángulo? ¿Qué color debo coger? Morado. Ah, morado. Muy bien. Gracias, Ashley. Voy a buscar mi morado. Alisten todos el morado. Y ayúdame a contar, Dylan. Vamos, Dylan. Vamos a unir los lados del triángulo. Vamos, mi amor. Contamos. Cuenta. Cuente, cuente. Uno. Siguiente. Dos. Muy bien. Y el último. Ches. Eso. Tres lados tiene el triángulo. Gracias, Dylan. Gracias. Muy bonitos. Les están quedando sus triángulos. Excelente, excelente. Mi Abigail, preciosa, ¿qué color está abajo del triángulo rosado? Mírale, mírale. Abajo de este rosado, ¿qué color me toca buscar? Tus puntitos. ¿Tienes el color o está sin color tu hojita? Sí. Gracias, Isabela. Muy bien, muy bien. Gracias, Abigail. Gracias, Isabela. Vamos. Busque el color naranja y repito el ejercicio contando. Uno. Dos. Tres. Ay, qué bonito me quedó mi triángulo naranja. Eso. Vamos, vamos. Violeta, preciosa, ¿qué color debo hacer el triángulo que está abajo del verde? Muy bien, Valentina. Excelente. Azul, blue. Blue, blue. Muy bien. Vamos, tómele el blue. Tómele el blue. Eso. Vamos. Y voy contando, voy contando. Muy bien, Lía. Ya nos ganó Lía y Valentina. Martín también hace rato. Listo, vamos. Martín, ayúdame a contar los lados del triángulo azul. Vamos, mi querido Martín. Micrófono. Azul. Ya, ayúdeme a contar los lados. Voy a ser yo. A ver, ayúdeme. Cuente. Uno. Eso. Dos. Dos y. Tres. Muy bien. ¿Cómo se llama esta figura, Martín? Triángulo. Correcto, correcto. Gracias, Amelia. Mi querido Tiago, ¿qué color está el último triángulo? Ayúdenle a la clau. Verde. Verde. Muy bien, verde. Ayúdeme a contar, mi amor. A ver, vamos. Vamos a contar los lados. Vamos. Uno. Uno. Siga. Dos. Muy bien. ¿Y el último? T. Correcto. Muy bien, mi amor. Gracias por ayudarle a Clau. Felicitaciones. ¿Listo? Mire, ya terminamos. Quedó muy bonita su, muy bonita la hojita, ¿verdad? A ver, voy viendo, voy viendo. Martín, carita feliz. Violeta, carita feliz. Usted me va a ayudar haciendo la carita feliz. Luciana, carita feliz. Amelia, carita feliz. Tiago, carita feliz. Hoy quiero hacer la carita feliz de yellow. Mire, va a ser una linda carita feliz. Así nada más. Línea, línea y una gran sonrisa. Califique, califique. Eso, ayúdenle a Clau. Bien linda su carita feliz. Muy bien, tiene Dere, Valentina, Luciana. Tiene por acá Agustín, Amelia, Tiago. Voy a ver la otra sala. Muy bien, Sareni. Me está mostrando quién más, mi querido Israel. Lía, muy bien. Santiago, no veo tu hoja. Emiliano, tu hoja. Muy bien, Valentina. Eso, voy a ver por acá, por acá. Ya, muy bien, Ashley, Dilan. Excelente. Dejo de compartir para poder ver esas caritas felices hermosas. Una o cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Atentos, por favor, le voy a explicar la tarea, ¿sí? La tarea es la siguiente. En la siguiente página, al otro lado de lo que trabajamos, está esto. Y dice, en cada grupo, en cada grupo, pinta los triángulos iguales al modelo. Ah, y le pusieron trampita. Tiene que abrir bien los ojitos. Este es el modelo. El modelo está de verde. Abro mis ojitos y voy viendo. Este se parece, no se parece. Ah, este sí se parece. Este también. Cuando usted encuentra los parecidos, los pinta, ¿sí? Luego busca el modelo azul, el modelo morado y el modelo naranja. Y va pintando solo en ese espacio. ¿Listo, mis amores? Esa es la tarea y eso debe subir al portafolio. ¿Alguna pregunta tal vez? Está entendida la tarea, pulgar arriba el que entendió la tarea. A ver, ah, ya, muy bien, muy bien. Pulgar arriba el que entendió la tarea. Eso. Sí, sí están pulgares arriba. Dejo de compartir. Excelente. Y hemos terminado con esta clase. Estire, estire las manitas. Estire las manitas. Y el sol ya está abriendo los ojos. Para la siguiente y ya está el sol acá en mi casa. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ir al baño para hacer pip. Un promiso. Un beso. Nos vemos en cinco. ¡Muah! ¡Muah!